Una mujer padezca violencia de género y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole el fin al patriarcado. Para que cada chico, para cada chica, cada chique, vamos a crear el Ministerio de la Mujer. Bueno, vamos con los Alberto Fernández porque esto fue, boludo, el tipo Alberto Calif. Bueno, que tenemos que hablar de eso después, pero bueno. Imani Alberto, Imane Fernández, vamos para allá. El tipo le gusta pegarle a las mujeres. Tenía que ir a las Olimpiadas y listo. Vamos para allá. Y esta información de último momento tiene que ver con estas imágenes. Se conocen ahora las fotos de Fabiola Yañez golpeada. Efectivamente, junto con esto de los chats, en los cuales ella le reprocha, ya está con el detalle de estos textos. Esto, para mi gusto, esto es imperdonable, boludo. Imperdonable. Boludo, ¿cómo le dejó el ojo morado, boludo? ¿Cómo le hace esos morados en los brazos, boludo? Esto es imperdonable, men. Y este fue el tipo que, si no me equivoco, crea el Ministerio de la Mujer en Argentina. Es de loco, macho. Es de locos. Es de locos. Fíjense los dos monetones, ¿no? Uno en la zona, fundamentalmente, de la orbe. Bro, el del ojo, boludo. El del ojo, boludo. El del ojo. Eso fue que le pegó a lo boxeador, ¿sabes? O sea, que no fue en una... No, le pegó a lo boxeador, men. Letal, men. Letal, men. Un ojo amoratonado. Eso quiere ser un puñetazo. Efectivamente, efectivamente. Ahí esa zona, esa zona, explico, tanto del párpado como del párpado superior como inferior, son las zonas más laxas, es decir, más débiles. Con un golpe, de cualquier manera, se puede producir ese moretón importante. Y también llama la atención el moretón ahí bajo la axila, en la zona axilar, ¿no es cierto? De dicho que no. Claro, eso podría ser producto de alguien que te agarre bruscamente. Y creo que ahora Bruno nos va a ir contando los chats que te desamarreen. Con fuerza, hay que hacerlo con fuerza, ¿no? Sí, tienes que agarrarla, pero duro. Cualquier golpe en esa zona de la órbita produce ese efecto. Es decir, más allá de que tiene una fragilidad capilar, tiene que ser un golpe importante. ¿Compartimos, Bruno, los chats? Sí, así es, porque a ver, varios elementos para analizar. Primero, todo esto forma parte de la causa. Estas son las pruebas que tiene la justicia, que fueron aportadas y que se encontraron en los chats entre Fabiola y la secretaria de Alberto Fernández. ¿Hay fecha? ¿Se sabe a qué fecha pertenece? Se cree que es de agosto de 2021. Miren el chat. Ella le dice, me siento mal físicamente. Esto no funciona así todo el tiempo, que me golpees. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás físicamente, le dice la ex primera dama, en aquel entonces primera dama, Alberto Fernández, al presidente de la nación. A ver, pero repas. Yo le di una cosa. Todos los zurdos son unos hijos de puta. A mí ya poca gente de verdad que defiende la izquierda. Hermano, vengo a desahogarme un poco. Trabajo para una empresa por internet. Y ahora con los bloqueos del gobierno no hay acceso a la plataforma desde Venezuela. Y por motivos de seguridad, la empresa no permite conexiones anónimas. VPN. Por lo que estoy sin poder trabajar ahora. Guau, bro, qué cagada, bro. Vas a tener que salir, hermano. Lo siento mucho. Es lo que nos tocó a un montón, boludo. Lo siento mucho, de verdad, mi hermano. Lo siento un montón, mi bro. Lo siento. Vas a tener que salir, boludo. No hay de otra, boludo. Con respecto a esto. Esto no... Esto no tienes... No... Es que... ¿Cómo... ¿Cómo agarrar...? ¿Cómo tomar esto, boludo? ¿Cómo un zurdo toma esto, men? ¿Cómo un zurdo puede defender ahora esto? Yo no... ¿Cómo atacar a partir de ahora? No, no, no entiendo la gimnasia mental que van a hacer para defender esto. Que ya había algunos, ¿eh? Que decían que la culpa era de mi ley. Porque, bueno, como Maduro. La culpa es del patriarcado... ¿Cómo dijo Maduro que era? Era satánica. Una secta satánica, diabólica. Y que tenía que ver con la bioseguridad o algo de esto. Bueno, algo de eso van a tener que hacer para justificar esto, men. Hacemos una cosa. Él a ella le dice, Alberto Fernández. Me siento mal físicamente. Viene de una conversación que desconocemos por ahora. Y él le dice, me siento mal físicamente. Y ella, a continuación... Correcto, le responde. Responde. ¿No funciona así? Si esta fuera la época, Bruno, hay que recordar que esta fue la época en la cual se conoció la foto. ¿Qué es la época que ya le... X-50. ¿Crees que sería algo perjudicial que los países se alienen con el narcotráfico de otros países para tener armas los mismos ciudadanos y poder derrocar al gobierno como lo hacían antes por las armas por estos imbéciles? No tiene sentido. No tiene sentido cuando todo el narco está vinculado a los gobiernos de nuestros países, boludo. Todo el puto narco está vinculado. En Venezuela está vinculado. En Colombia está vinculado. En México está vinculado. No tiene sentido, boludo. No tiene sentido. Te estás aliando con los mismos que te joden. No tiene ningún puto sentido. No. Se conoció la foto de la fiesta de Olivo poco antes, ¿no es cierto? De la elección y que generó ese, mi querida Fabiola, ¿no? Para poner un poco de contexto, si esa fuera la fecha. Exactamente. Tengo otra fecha acá. Hay otro chat. Exactamente ese. 12 de julio. Claro. Acá. Primer mensaje que se entiende es de Alberto Fernández. Le dice a Fabiola, pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Peleados nosotros, dice. Yo pegándote una paliza a ti. Por venir. Ella le dice, me volvés a golpear. Estás loco. Guau, boludo. Que la mujer te tenga que decir, me voy a golpear. Por eso no voy a tu casa, boludo. Estás loco. Y ahí es donde él le dice, me siento mal. No, lo que tienes en el corazón es un pedazo de piedra. Y para colmo es un tipo tan manipulador. Que en lugar de decirle, amor, lo siento mucho. Perdóname. No va a volver a pasar. Le dice, me siento mal. Intenta dar lástima, boludo. Que te digo la verdad. Es que yo no puedo estar en la cabeza de esta gente. Por eso yo digo lo de, lo siento mucho. Perdóname. O no sé. Porque yo no sé cómo funcionará la cabeza de estos pendejos, ¿sabes? Espera. Él le responde, me siento mal. Y ella, vean este mensaje. Vení golpeándome hace tres días seguido. Nunca, jamás. El tipo lo niega, boludo. Me cuesta respirar. Por favor, pará. Nunca lo niega, boludo. Nunca dice, amor, es mentira. Yo nunca te... Es una persona autodidacta y bien leída. Gracias por tu trabajo. Personalmente me has ayudado mucho en ser mejor persona y en lo que crecimiento personal respecta. Saludos desde República Checa. Un abrazo grande, bro. Un abrazo grande. Es increíble, hermano. Jamás y nunca este tipo hace un intento de... No, yo no... Yo no lo hice. Yo jamás y nunca quise. Nada, boludo. Me cuesta respirar. Dar lástima. Es lo único que hace. El hijo de... Es que yo no entiendo. Yo el pensamiento zurdo no lo capto, me. No lo capto. Para mí a este tipo hay que darle... No lo sé. Meterlo a trabajar para que las mantenga ella en una prisión. Para mí es lo que hay que hacer con este tipo. Es lo único que se me ocurre a mí. X50. Le dice me siento mal para no reconocer el golpe en caso de ser denunciado. Pero como en todo caso, lo que tendría que decir es no te dice nada en última instancia. Pero aquí te das cuenta que él ni siquiera está pensando que esto se puede filtrar en algún momento, ¿sabes? Le chupo un huevo. Le chupo un huevo. Golpeándome hace tres días seguidos. Él le responde, me cuesta respirar. Por favor, pará. Tres días seguidos. Tres días. Siento muy mal. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A qué hora es esto? Una menos diez. Sí, una menos diez. Exacto, casi la una de la madrugada. Y ahí Fabiola le escribe, y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Continúa el chat y le dice, esto es cuando me zamarreaste. Y ahí inmediatamente abajo viene la foto de la que ustedes estaban hablando, que es impresionante. Así está el ojo de Fabiola Yañez. Esto que estamos viendo por primera vez, esto que estamos viendo ahora sí por primera vez, tiene que ver con la denuncia que ya hizo Fabiola Yañez. Esto es una investigación judicial. Pero dejá de discutir, le dice. Al final terminamos peleando nosotros por todos los demás. Ahora se conocen las imágenes. Ella dijo que tenía fotos, videos y chats absolutamente documentando de distintos. Ah, boludo. Si tiene video, los videos deben ser durísimos. Las oportunidades en donde el entonces presidente Alberto Fernández, en ejercicio. A ver, yo les digo, yo voy a esperar a ver si todo esto es verdad. Yo voy a esperar. Por lo que parece, todo esto es verdad. Por lo que parece. Pues recuerden lo que pasó, por ejemplo, con el caso Johnny Depp. Daniel P0169CheerX50. Que aparece en la primera plana de cualquier noticiero. Trump. Kamala es una loca. Lo que les decía. En el caso Johnny Depp, por ejemplo, la diferencia es que en los chats que se filtraron, los audios y todo esto, por lo menos te podían probar que, bueno, que ella estaba re loca, ¿sabes? Que ella era una loca de mierda. Pero, mano, aquí este tipo es un victimista, pero de lo más importante. Una de las cosas más feas que tiene la izquierda en este tiempo, para mi gusto, es el hecho de darle a la víctima un carácter de superioridad. Y me explico. Normalmente, durante prácticamente milenios, el fuerte era el que salía adelante. El fuerte, ser fuerte es una, es, pero bueno, en este tiempo se debería decir era. Pero ser fuerte es una virtud. Ser una persona fuerte, ser una persona que se supera, ser una persona. Este es un tiempo en que la izquierda, de alguna manera, ha hecho que el canon que ellos tienen de que ser débil es una virtud, se expanda por toda la sociedad. Y los débiles los ves que están al poder, como Alberto Fernández, por ejemplo, que está al poder. Y es un tipo tan, tan débil que le pega a su señora y encima de que le pega, cuando ella le dice, papi, me estás pegando, el tipo lo que se le ocurre decirle, me siento mal, no puedo respirar, me voy a morir de un infarto al corazón. O sea, es un síndrome de debilidad tan, tan, yo creo que es patológico, es patológico, te lo juro, no, yo no entiendo la manera en la que, en la que se está moviendo esta sociedad, es la sociedad de los débiles, boludo. Y ya buscarán la justificación de Alberto Fernández, estoy seguro que la van a buscar, ya veremos qué pasa con este caso. Es que es de loco, macho, es de loco. En este contexto, en Quinta de Olivos, en este contexto, la golpeaba. Correcto, es que, sí, hay que recordar que Bruno, que esto sale del expediente judicial, esto fue lo que vio el juez Sercolini, que motivó el llamado a Fabián. Y recordemos que... X50, Tío Green, ¿no crees que se trate de una cortina de una más allá de la agresión? No sé, boludo, no sé. Yo creo que también puede ser simplemente que la mujer esté buscando alguna justicia o algo, no lo sé, aquí no te puedo decir, no te puedo decir, no lo sé. El día que Fabiola realiza la denuncia formal, le dice al juez, tengo mucho más material. Es por eso que, cuando el juez le cede la investigación a Rívolo, Rívolo dice, tengo que volver a hablar con Fabiola, es clave que yo vuelva a tomarle declaración a la ex primera dama para tener más conocimiento. ¿Qué es lo que justamente quería saber Rívolo? Tener detalles como estos, como los que acabamos de ver. ¿Cuándo? ¿Dónde? Para saber si hubo testigos. ¿A quién eventualmente puede llamar a una testimonial? ¿En dónde ocurrió? Si esto fue efectivamente en la quinta presidencial de Olivos o en otro lugar. Esto de alguna manera son todos los detalles que buscaba conocer o profundizar Rívolo para de alguna manera continuar con la investigación. Efectivamente, y es algo muy importante porque participa de la conversación en el chat el expresidente Alberto Fernández. Yo quiero ver la justificación que van a tener para esto. Yo la quiero ver. Una mujer padezca violencia de género y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole el fin al patriarcado. Para que cada chico, para cada chica, cada chique vamos a crear el Ministerio de la Mujer. Yo no sé cómo ustedes nos acaban de dar cuenta de que cada vez que le dan poder a alguien de izquierda, simplemente le están dando poder para que te pisen el cuello. Yo no sé cómo no se dan cuenta a mí. Yo todavía no lo entiendo, no lo capto. Quizás porque yo nací en Cuba, pero yo no lo capto porque normalmente el poder que ofrece la derecha es al revés. Es al contrario. Es un poder que viene desde el pueblo hacia arriba. O sea, el hecho de que el pueblo le pueda exigir a su gobernante. Che, tú trabajas para mí, no al revés. Tú trabajas para mí, no al revés. Y la izquierda es todo lo contrario, no te preocupes, tú eres pobrecito. Yo vengo a salvarte. Tú eres una pobre víctima que yo voy a salvar. Y entonces el votante de izquierda dice, sí, pobre de mí, no puedo conseguir absolutamente nada sin ti. Oh, Albertico, sálvanos de los abusadores. Y el tipo pegándole a la mujer, boludo. Es increíble. No me entra en la cabrona cabeza. De igualdad y de la diversidad. No me entra. Prometo que el primer feminista voy a ser yo. El ideal va a ser... Por favor. Todas, seamos todes. ¿Quieren que le diga la verdad? Yo creo que sí. Esto es un feminista. Esto es un feminista. Es que si este tipo sale inocente o sale con una condena leve, con estas pruebas quedará claro para el que aún no crea que está gente para apoyarse entre sí. Sin duda. Sin duda. Mira, yo creo que realmente de esto va el feminismo. El feminismo va de eso. El feminismo va de hombres pegándole a mujeres, de hombres teniendo el poder por encima de las mujeres. ¿Qué ustedes creen que es Pedro Sánchez, por ejemplo, en España? Mucho feminismo y mucha cosa, pero él por encima de todo el mundo. Cuando se le filtraron todos los audios al Pablo Iglesias. El macho, más macho de todo, con el cuerpo ese que me trae, que por favor. Que si le voy a pegar a tres, que si no sé qué, pero por favor, con las manos de pianista que me traes. Le vas a pegar a alguien. Pablo Iglesias, por favor. Son esos tipos. Tipos hombres sumamente débiles, acomplejados. Que simplemente han conseguido mujeres precisamente por esos favores que tienen que hacer por puestos que van adquiriendo. Ya sea a nivel escolar, a nivel político, etcétera, etcétera. Son hombres de mierda, hombres débiles. Y las feministas depositan el poder en este tipo de personas. ¿Ustedes creen que Kamala, a día de hoy, significa algo? Lo primero es cómo mierda, porque ahora te dicen, es que puede ser que por primera vez en la historia de Estados Unidos una mujer sea presidente. ¿Cómo mierda? Ustedes saben que es mujer. Si ustedes no saben lo que es un hombre y una mujer. ¿Cómo mierda ustedes se llenan la boca diciendo de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de los Estados Unidos? Si ustedes no saben lo que es una mujer. Es increíble, macho. Es vergüenza a los mandatarios sudamericanos. Es increíble, macho. Es increíble. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Que alguien se cría tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Dios mío, boludo. Son estos, boludo. Son estos. ¿Sabes por qué? Yo prácticamente nunca toco el tema de que alguien le pegue a una mujer. Porque nunca vi a mi abuelo pegándole a mi abuela. Ni a mi papá pegándole a mi mamá. Ni a mí se me ocurrió nunca pegarle a nadie, boludo. Entonces, claro, veo a los socotrocos estos, boludo. Veo a los socotrocos estos y digo, claro. Claro que son los que más. Porque de alguna manera ellos son el espejo de lo que ellos mismos hacen. Entonces todo el tiempo lo que están haciendo es transpolando lo que ellos hacen al resto de la sociedad. No roben los primeros ladrones. No, no va a salir en ningún medio español. Miley le dice algo a la esposa de Sánchez. Los medios publican DICE manifiestos. Pero un expresidente no abusa de su esposa. Eso no es un tema lo suficientemente importante. Si se les paseó por la cara el otro día el Puigdemont y no hicieron absolutamente nada, boludo. Van a poner esto en los medios de comunicación. Pero por favor, boludo. Pero por favor. No, hoy te digo que estoy indignado, boludo. Estas cosas a mí me indignan. Porque todo el tiempo ellos proyectan la mierda de persona que ellos son en los demás. Todo el tiempo ellos lo proyectan, boludo. Todo el tiempo. O sea, el tipo que le pega a la mujer es el tipo que va a defender a la mujer. El tipo que te dice que no robes es el tipo que se va a vivir a Europa con un montón de dinero. El tipo que te dice que ser rico es malo es recontra súper rico. Es impresionante, brother. Es impresionante, men. Las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista. Y eres el primer feminista, claro. Si a ustedes les gusta que les peguen a las mujeres. Menos debe ser una bandera de toda la sociedad. No hay más espacio para ser tolerantes con los violentos. Empodérense. Me daban... Cara de dura, boludo. Cara de dura, boludo. A los argentinos les encantan estos gobiernos. Son unos zurditos de mierda. Cara dura, boludo. Bueno, ahora mismo mi ley ganó por mayoría aplastante. Así que no creo que eso sea la verdad. No lo creo. Sí, te entiendo, bro.